de flotas de cea ordenadores tipos de mantenimiento el software contempla tres tipos de vencimientos o mantenimientos vencimiento por días donde podremos decir en cuantos días vence en cuantos días queremos que nos avise lo que es la alarma de el mantenimiento que ponemos aquí o bien vencimiento por kilómetros con lo cual tendremos que poner el intervalo de los kilómetros de vencimiento o bien vencimiento por horas es decir, debemos marcar obligatoriamente uno de los tres vencimientos para que luego actúe así entonces en el momento en que ese vencimiento pasa ya al vencimiento de vehículos están los vencimientos por días los vencimientos por kilómetros y los vencimientos por horas en todos ellos está cuando se ha hecho la última revisión cuál es el intervalo de más horas más kilómetros o más días para la siguiente revisión que es lo que definimos cuando definimos el tipo de mantenimiento y cuando teóricamente se debe hacer la siguiente revisión en horas en kilómetros o en días en el momento en que esté caducado por uno de los tres nos va a avisar con lo que es la columna con color para que así podamos saber exactamente cuál es el mantenimiento que está caducado en esta rejilla tenemos una serie de filtros rápidos que son estos hemos conservado los filtros antiguos y están puestos con este prefijo de antiguo y hemos puesto los filtros nuevos en los cuales va por categoría es decir con este solamente salen los caducados que estén marcados con una de las condiciones es decir que se controla lo que es los días de vencimiento los kilómetros o las horas y tenemos un cartel también que nos avisa exactamente de qué es lo que hace este filtro con este filtro nos saldrían estos es decir que solamente salen aquellos que están caducados por una de estas tres condiciones para deshacer el filtro como siempre pulsamos el botón derecho deshacer y con esto se vuelven a ver todos si cogemos si queremos ver solamente por ejemplo los que están caducados por horas y que lógicamente tienen que estar en lo que es el vencimiento marcado que ese vencimiento se hace por horas vamos a ver cuáles son pues en este caso no tenemos ninguno vamos a indicar uno aquí tenemos uno de caducidad por horas que está marcado que el vencimiento es por horas la última revisión se hizo los 450 el intervalo es de cada 50 horas la siguiente se hace a las 500 horas y ahora las horas actuales que estas se marcan en el vehículo es decir en el vehículo siempre tenemos que tener actualizado vehículo máquina o lo que sea tenemos que tener actualizado lo que son los kilómetros actuales y las horas actuales para que hoy no los contabilice comparándolo con lo que debería ser lo contabilice bien es decir aquí en kilómetros actuales si el vencimiento es por kilómetros alguno de los que afecta a este vehículo máquina pues tiene que estar actualizado y las horas actuales pues exactamente igual entonces volvemos el mantenimiento que caduca por horas es decir está aquí en rojo por horas y lo vemos que está la última revisión las horas de intervalo en las que vence la siguiente revisión y está marcado que es un vencimiento por horas entonces con eso pues nos indicará cuando hagamos el filtro hacemos el filtro por horas decimos solamente los que están caducados por horas y está marcado que el vencimiento es por horas pues nos sale exclusivamente lo que es ese vehículo o marca de esta manera podemos llevar lo que es el control de vencimientos de mantenimiento por los tres conceptos es decir por días por kilómetros y por horas en plan independiente cada mantenimiento